Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Lucas 10, 27 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. ¡Ese profeta, anciano, serio, miró a esa mujer a la cara! Le dijo, ve, cocíname la torta a mi primero. ¡Qué tremenda orden de un hombre para una mujer viuda que se moría de hambre! ¡Que lo alimentara primero a él! ¿Qué dijo él? Porque así dice el Señor, La tinaja no se vaciará, ni tampoco la vasija se secará, hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Primero Dios. Ella fue y cocinó esa pequeña torta y regresó y se la dio al profeta. Regresó y cocinó otra, y otra, y otra, y otra. Y la tinaja no se vació, ni la vasija se secó, hasta que Dios envió la lluvia sobre la tierra. Ella puso a Dios primero que a sus hijos. Ella puso a Dios primero que todo lo demás. Ella consideró primero el reino de Dios. Dios debe tener el primer lugar en su corazón, el primer lugar en su vida, el primer lugar en todo lo que usted hace o lo que usted es. Dios debe tener las primicias. Él no quiere el segundo lugar. Él no merece el segundo lugar. Él merece lo mejor, y las primicias, y todo lo que tenemos. Él se lo merece. Bendito sea su santo nombre. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. Amén. Amén. Gracias.